No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada Quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada Y con tu aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Desde tu agota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos fríos como la lluvia De día a día fueron enfriando Y alguien te deseo Y mi piel Que ahora tengo que olvidar Que ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ames como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí le siento yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia De gota a gota fueron enfriando Y alguien te deseo Y mi piel Lluvia Tus manos fríos como la lluvia De gota a gota fueron enfriando Y alguien te deseo Y mi piel No me corto Ay, mi piel Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Tapa el sol con el pulga Bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y al mar más profundo Bésale Con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Es el recorrido De tus manos a tu altar Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza Y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos Y mis flores Con tus boticas de colores Bésame la lluvia Que resbala en la verdad Bésame mi vida Y mis hijas Y me dirás que voy de prisa Bésame y deja conmigo Sé que piensan marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda Que yo estaré aquí En el mismo lugar Y si solo tienes ganas De hablar Los flores Puedes Y si el supo darte Más amor Supo llenarte Más que yo Claro que se perde Claro que se perde No tienes por qué disimula Esas lágrimas están de mar Y si tienes que irte Vete ya Sin embargo esperaba Que te quedara Pero el agua Y que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no Pude decir Y si el viento Y sopla tu favor Yo no te guardaré Rencor Claro que se perde Más amor Más amor Más amor Más amor Más amor Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Yo creo que tan solo se odia lo querido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni cremencia Odio quiero más que indiferencia Pero el rencor quiere menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni cremencia Odio quiero más que indiferencia Pero el rencor quiere menos que el olvido Pero ten presente de acuerdo en la experiencia